Muy buenos días y un saludo tengan todos queridos amigos de Betasero. La vejiga natatoria es una estructura anatómica que forma parte de nuestros peces y puede sufrir algunas alteraciones, sobre todo en las etapas iniciales cuando comenzamos a reproducir. Si te interesa el tema, te invito a que nos acompañes. Antes de entrar en materia, me gustaría invitarte, si es primera vez que llegas a nuestro canal Betasero, te suscribas. Betasero es un canal donde habitualmente estamos subiendo temas relacionados al maravilloso mundo del pez beta. Entrando ya en razones, vamos a explicar un poquito lo que es la vejiga natatoria. Esto no es más que una estructura que se encuentra en el celoma del pez, es decir, en la cavidad donde están alojados el resto de los órganos, entre la columna vertebral y el aparato digestivo. Tenemos que imaginar que esto es una estructura u órgano que funciona como un globo. Cuando este se llena de aire, hace elevarse el pez y cuando logra expulsar el aire dentro de la misma, entonces el pez descenderá. La vejiga natatoria es la estructura que le da a nuestro pez la posibilidad de subir y bajar en la columna de agua. Bueno, una vez explicado y hayan entendido someramente el funcionamiento de la vejiga natatoria, podemos entrar a hablar sobre algunas de las alteraciones que puede sufrir la misma. Comenzaremos diciendo que estas alteraciones pueden aparecer en cualquier etapa de la vida e incluso ser acompañantes de otras enfermedades. Aunque lo más común y lo más menino es la que vemos en etapas tempranas del desarrollo de nuestros peces. Como ya explicamos, la vejiga natatoria es el órgano que permite subir y bajar en la columna de agua a nuestros peces. Por lo que se debe inferir que defectos o problemas en la vejiga natatoria imposibilitarán que nuestro ejemplar realice esta función. Por eso vamos a ver que peces que nadan de forma poco común, un poco aberrante, peces que pasan todo el tiempo en el fondo o peces que pasan flotando de lado, son peces que pueden presentar esta patología. Este conjunto de signos y síntomas que expresa nuestro ejemplar es lo que llamamos el síndrome de la vejiga natatoria. El síndrome de la vejiga natatoria puede obedecer a diferentes causas. Entre las más comunes podemos hablar de las causas infecciosas, ya sean por virus, bacterias o por parásitos. Estas aparecerían generalmente en una etapa más adulta o acompañando o siendo un signo dentro de otras enfermedades como el velvet, el itch y la podredumbre de aletas. También dentro de aracecticemia y algunos parasitismos intestinales que puedan sufrir nuestros peces. No son las más comunes, puesto que dentro de las más comunes tenemos aquellas que se dan por la calidad inadecuada del agua, tanto por la presencia de contaminantes, las toxinas como pueden ser los metales pesados, así como un desbalance en la salinidad del agua. Aguas demasiado blandas como las que habitualmente se obtienen en aquellos criadores que usan agua de ósmosis, podemos observar tempranamente lo que llamamos síndrome de la vejiga natatoria. También aguas con un exceso de dureza o una salinidad muy elevada pueden provocarlo. El fallo osmótico que resulta en nuestro ejemplar nos puede dar estos ejemplares con síndrome de la vejiga natatoria. En edades bien tempranas, cercanas al mes de edad, entre un mes y dos meses, es donde más evidente y común se hace esta patología. Comúnmente la llamamos cola de delfín, nado de delfín o vientre que salta. Vamos a ver ejemplares que nadan con la cola caída como habitualmente ejecutan los delfines sobre el agua. Estos ejemplares pasarán en el fondo o flotarán en la superficie como ya habíamos explicado y los veremos que hace un esfuerzo poco habitual en el nado. Van dando como pequeños saltos. Esto es un problema de la vejiga natatoria. Se adhieren a veces una responsabilidad genética a esta patología la cual no ha sido demostrada. Pero sí, es muy observado que en peces que han presentado enfermedad de la vejiga natatoria y posteriormente sean recuperados, transmiten o su descendencia tiene mayor posibilidad de tener esta enfermedad. Una causa atribuida por múltiples autores y estudiosos de los peces vetas es donde dicen que un exceso de burbujas de aire o corrientes de aire muy fuertes dentro del acuario de cría pueden darnos un problema de vejiga natatoria donde tendremos peces con las características antes mencionadas. Realmente yo uso un pequeño flujo de aire y de esta forma evito esta enfermedad. Al editar un filtro de esponja la burbuja o la cantidad de las mismas es bastante poca por lo que no nos traerá problema siempre y cuando el flujo no sea exagerado. Otros estudiosos también afirman que los grandes cambios de agua mayor a un 80% con demasiada frecuencia pueden provocar el síndrome de la vejiga natatoria ya que los cambios de parámetros serían demasiado fuertes y frecuentes. Esto puede provocar un defecto en unos pequeños vasos sanguíneos que comunican al intestino o al pez con su vejiga natatoria como tal. Dada la ubicación anatómica que presenta la vejiga natatoria que se encuentra en el celoma del pez como ya explicamos entre los intestinos y la columna vertebral debemos inferir que las causas más comunes son las causas alimentarias. Un exceso de alimentación en nuestros peces betas puede provocar un problema de la vejiga natatoria. Sobre todo aquellas personas que dan en las primeras etapas de la vida del pez grandes cantidades de alimentos en pocas ocasiones. Aquí se aconseja alimentar a nuestros alevines con unas 4 a 6 tomas al día de alimento para que éstas sean en pequeña cantidad. Dentro de los alimentos que más causan la vejiga natatoria no podemos culpar a los alimentos comerciales. Realmente en esta etapa de la vida y el alimento que más se relaciona con esta enfermedad es la maravillosa artemia salina. Un alimento con excelentes características un excelente valor proteico y calórico que aporta múltiples nutrientes pero si se alega que un exceso en la cantidad de la misma nos puede provocar una vejiga natatoria. También podemos ver que muchas veces cuando aportamos artemia salina lo hacemos aditando agua con sal en la que la misma se encuentra eclosionada. Este aporte extra de sal nos puede crear un aumento en la salinidad y como ya explicamos anteriormente los cambios de parámetros pueden provocar el síndrome de la vejiga natatoria. Siempre que seamos capaces de identificar este estado como muchos alegan la forma de resolverlo va a ir en dependencia de la causa. En las causas infecciosas debemos dar un tratamiento efectivo y oportuno ya sea con antibióticos o antiparasitarios según sea el caso. Los grandes cambios de agua debemos evitarlo siendo entre un 60% y un máximo de un 80% de la misma. Estos cambios de agua siempre he insistido de forma habitual en que se debe suministrar el agua nueva por goteo a fin de que los cambios de parámetros dentro de la misma no sean tan bruscos. En cuanto al tema alimentario ya sabemos que aunque la artemia es considerado por muchos el mejor alimento en edades tempranas no debemos darle en exceso. La forma de resolver este problemilla cuando la causa es la alta ingestión de quites de perdón de nauplios de artemia es simplemente limitar la misma. Podemos alternar con microgusano de la avena o posterior a los 25 días de nacido podemos empezar a dar grindal eliminando las grandes cantidades de artemia. Otra opción es aumentar la cantidad de tomas con que damos el alimento todos los días y disminuir la cantidad. Existe un estudioso llamado del Voxley un estadounidense que alude que tratando con sulfato de cobre a nuestros ejemplares resuelve de un día para otro estos temas de la vejiga natatoria. Aunque esto no se encuentra como ciencia aprobada al parecer si da excelente resultado. Acá en el país en ecuador contamos con el sulfato de cobre el cual debemos manejarlo con sumo cuidado ya que es muy tóxico y debemos usar simplemente la dosis recomendada. Otra opción es el uso del cupramin de Sitchin donde el cobre se encuentra en una forma menos tóxica y nos da mayores beneficios. Y bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero te haya sido útil te haya resultado interesante si ha sido así regálame un like. Si es primera vez que llegas a Beta Cero te invito a que te sumes a la audiencia de nuestro canal donde habitualmente estaremos subiendo información relacionada con el maravilloso mundo de los peces Beta.